Bueno chicos, hacía 5 días que me han operado los ojos y yo creo que al fin Hoy es el primer día en el que puedo ver con claridad algo y puedo al menos poder coger y decir Puedo ver una pantalla de ordenador, ¿sabes? Y dicho, voy a grabarme un vlog, voy a explicar más o menos qué es lo que está pasando Porque muchos estaréis flipando, ¿no? Ah, ¿dónde está? Me he tirado algún día sin subir vídeo Cosa que nunca... no soy de esos, ya lo sabéis, siempre os suelo dejar los vídeos preparados Pero ya os subí hace unos días, cuando subí también lo de los 3 millones, que me iban a operar los de los ojos Y eso ha pasado hace 5 días, como he dicho antes Me pensaba que la recuperación iba a ser más rápida, por lo menos eso es lo que me cuentan Y como le ha pasado a la mayoría de la gente, pero parece ser que mis ojos son un poco especialitos Y han tardado más en recuperarse No estoy todavía recuperado del todo, como he dicho, puedo ver ahora las pantallas del ordenador Los monitores que tengo, pues ahora puedo verlos Eso sí, tiene que ser en plan... con el brillo al mínimo O sea, lo veo todo medio oscuro, pero es que si no, no puedo verlo Ya a partir de hoy sí que me han dicho los médicos que... Que era todo a mejor Sigo viendo un poco borroso La verdad es que yo tengo los ojos un poco... un poco raro Mira, esto... este ojo Eh, me lo han quemado con láser ahí Me parece como el de X-Men este Que... Que meta ahí con... con los láseres Eso es Dios mío Se me va, desvarío demasiado La verdad, o sea, ya tenía ganas de poder subir un vlog De poder hablar un poco con vosotros Que me vieseis que estoy bien Que estoy bien Sé que muchos me habéis mandado muchos mensajes de ánimo por Twitter y todo Muchas gracias a todos Ya subí un... un... un vlog Bueno, un vlog, no, mentira Ya subí un vídeo en el otro canal explicando como... como estoy ayer La verdad es que estoy bastante mejor ya Eh, comentaba el vídeo En plan... vale, vosotros sois... Vamos a ponernos ahora mismo Que la cámara es la pantalla donde tengo yo el vídeo reproduciéndose mientras lo comento Pues estaba así Bueno chicos, buenas en el vídeo O sea, no podía ni mirar la pantalla Imaginaros lo mal que tenía los ojos Me he pasado un fin de semana que no los podía abrir Y a la mínima que los podía abrir un poquito A lo mejor pues estaba en el móvil abriendo sobres del FIFA Maldita sea que también estoy súper enganchado a eso Pero no me dolían, o sea No me dolían los ojos Porque si estaba mirando una pantalla O cualquier cosa con... con brillo O sea, con... Se me ponían a llorar los ojos Y la verdad es que está bastante, bastante jodido No me arrepiento para nada de la operación Siempre y cuando, pues obviamente, vea bien Cuando... cuando se me pase todo esto Ya has dicho que a partir de hoy Era el día que ya vería más o menos bien, es verdad O sea, ya veo bastante bien Un poquito borroso Y todavía pues me afecta el brillo de las pantallas Espero mañana ya poder... Eh... pues... Yo qué sé Grabar algo Lo intentaré No prometo nada Probablemente mañana no tengáis vídeo Pero a ver si para pasado Pues ya sí que... Se puede tener algo De todas formas os lo diré por Twitter Y por Facebook Que los quiero me seguir Ahí no sé por qué Pero ahí lo digo todo Mmm... Ahí lo digo todo Lo tendréis ahí... Súper guay Pero hoy quería subiros un vlog Más o menos deciros cómo estoy Estoy bien, no os preocupéis Porque veo a muchos de vosotros Que estáis muy preocupados No... no he puesto nada en Twitter Desde hace un día y pico Y... todo el mundo preocupadísimo No os preocupéis Que estoy bien, de verdad Simplemente necesito recuperarme Reposo Y... yo creo que ya queda muy poquito Ya queda muy poquito Muy poquito Muy poquito Lo he dicho Para los que no sepáis lo que me han hecho Básicamente me metieron debajo de una máquina Que ya os lo explicaré O sea, la que lié en la clínica Básicamente me tuvieron que operar El segundo ojo sentado La... la doctora no lo había hecho nunca Y me... me tuvieron que operar El segundo ojo sentado Porque me ponía nervioso Me operaron el primero Me lo quemaron con el láser O sea, es algo súper raro Porque en plan Te meten el láser en el ojo Y... 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 Y hueles como... Como huele a quemado tu ojo O sea, es en plan súper raro Yo creo que me puse tan nervioso Que el segundo ojo Me pusieron el parche En el que ya me habían hecho Y el segundo ojo Me lo tuvieron que hacer sentado Porque me ponía nervioso O sea, no podía estar en plan Sí, quémame el ojo Quémame el siguiente Me... Estaba súper nervioso Entonces me hicieron no sé qué Leches en el ojo Me apartaron Eeeh... Una... una cosa Y... Bah... Yo que sé, no quiero ni pensarlo O sea, no quiero ni pensarlo No pregunté lo que me habían hecho Porque no lo quería saber tampoco Porque me pon... Se me revolvía de estómago Y simplemente no quería saberlo Pero estoy bien Estoy bien ¿Tenéis vlog? No, no me estoy quieto Ya lo sabéis Que no me estoy quieto Con la cámara típica Cámara abajo No me estoy quieto Pero los ojitos están bien No os preocupéis Miradlo, miradlo, miradlo Miradlo Pero bueno chicos Ya os lo contaré más al detalle En algún vídeo O cualquier cosa Pero la lié bastante La lié bastante Una operación que tendría que haber sido De 10 minutos Pues terminó siendo de 45 Pero de todas formas No tiene nada esto que ver Al por qué tarde más de recuperarme Porque son los dos ojos Los que... Los que me... Me cuesta un poquito Pero por lo que parece Pues tengo los ojos un poco Delicaditos Me tengo que poner Este maldito suero Cada en plan 40 minutos o así Me lo pongo Para que no me piquen Tengo dos o tres más Que me pongo Cada tres horas Me tengo que tomar Dos pastillas cada ocho Pero bueno Lo importante Lo he dicho Estoy bien Pronto Probablemente tengáis vídeos Otra vez en el canal Y nada Yo también os echo mucho de menos Tengo muchas ganas De volver a grabar Y de volver a hacer vídeos Porque me siento Impotente De no poder mirar la pantalla Hay veces que me ponía Y me lloraban los ojos Y yo no Quiero grabar vídeos Pero no podía Así que Queda poquito Gracias a todos De verdad Por los ánimos No sabéis lo que En realidad Lo que me apoya Lo que La fuerza que me da Todo el mundo Tranquilo Tú recopérate Que es lo importante Yo súper preocupado Por los vídeos En plan No puede ser Que no tengan vídeos No No Aún así No ha habido ningún día Que no hayas tenido Ningún vídeo En ninguno De los dos canales O sea Me refiero que Cuando no he subido vídeo A este canal Lo he vestido en el otro Y viceversa Así que Por lo menos Algo he hecho Así que nada chicos Gracias a todos Por el apoyo Pronto vuelvo Pronto vuelvo A marear Adiós Pronto vuelvo